Este es Siloé Ciri TV para el mundo entero, atardecer en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica hoy viernes 1 de mayo de 2020, Día Internacional del Trabajo y así está este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé Estamos desde el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comunidad Nº 20 y en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé Puesto de San Luis de Mayo, estación del cable de Tierra Blanca Se va saturando la imagen, a ver si la hemos quedado bien Este Siloé Ciri TV para el mundo entero en atardecer acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica Este es Siloé Ciri TV para el mundo entero Estamos desde el Centro de Desarrollo Comunitario en este atardecer acá en Siloé al fondo la estación del cable de Lleras Camargo Hola, buenas, 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 bien, bien Hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé ¡Suscríbete al canal!